hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este for focus rs rx que pertenecía a quien blog y que se sale a subasta por una buena causa bueno como sabemos utilizado en la gincana 9 este este focus con una potencia 600cb se va a subastar en el próximo gran evento de barrett jackson a finales de este presente mes de octubre y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno a lo largo de sus más de 10 años de historia las gincanas de que en blog siempre tuvieron como protagonista a una gran variedad de espectaculares máquinas bueno nada incluso igual que quien blog repite repite repitiera fórmula con los modelos focus o fiesta también de ford porque como sabemos este competidor norteamericano siempre se ha presentado en cada a cada evento diferente con un aspecto único que lo hizo identificable hasta el día de hoy que en que gincana apareció cada automóvil bueno como sabemos esta máquina for focus en modelo rs rx por ejemplo es el famoso ese es el famoso vehículo que participó en la gincana 9 la penúltima hasta esta fecha y ahora va a ser subastado con fines benéficos en la próxima subasta de barrett jackson que se va a celebrar entre los días de octubre de este presente mes de octubre 22 y 24 bueno preparado por sport y ford performance la filial deportiva de la compañía estadounidense del óvalo este este focus nació inicialmente para competir en el mundial de rally cross sin embargo esta unidad en concreto terminó convirtiéndose en el principal protagonista de la novena entrega de la famosa saca de dan de donas derrapes y altas cantidades de neumáticos destrozados porque en blog bueno para ello este ejemplar tenía un motor de cuatro cilindros sobrealimentado y dos litros que tenía como potencia 600 cv y como par máximo 900 nm que se transmitía a cada una de las cuatro ruedas mediante una caja de transmisión secuencial de cinco marchas y unos diferenciales posterior y central de saber bueno el interior por supuesto es el habito es el habitual en un salvaje en un salvaje vehículo de rally cross de este calibre con un volante multifunción de en sport un sistema gestión de motor y registro de datos de de la compañía británica costur recordemos que costur es un antiguo socio de la estadounidense de la estadounidense ford porque recordemos que el costur en conjunto con junto a ford fabricaba incluso profulsores para la fórmula 1 bueno unos asientos bucket marca récaro y todo ello cubierto con una una jaula antivuelco homologada por la federación internacional del automovilismo o quiero decir la fia bueno también homologados para rally cross son sus neumáticos que se envuelven en unas llantas de os racing con una capa con que tienen como tamaño 17 pulgadas bueno las ganancias por esta venta de este participante en las famosas gimcanas van a ir directamente al team rubicon una organización americana que está en ayuda a situaciones de por desastres naturales y otros casos de emergencia con la ayuda de de ancianos y bueno esta venta va a tener lugar el próximo día 22 de octubre y bueno con esto me despido adiós camifuera chao